Sí, todo, todo. Estaba involucrada desde la pieza hasta cómo vamos a transmitir el mensaje de esta colección. ¿Qué te dice David de toda esta faceta? De mira, me voy a lanzar a diseñar joyas. Me encanta y me apoya, me apoya. Súper orgulloso. Ha estado, como algunos de estos procesos los hemos hecho en casa, pues a veces ha logrado ver, creo que una vez hasta filtró unas cosas antes de que salió. Y yo, amor, que eso todavía no estaba listo, ¿cómo me vas a hacer esto? Pero bueno. No, no trascendió, está súper orgulloso y me apoya al 100%. ¿Cómo es David como padre? Pues maravilloso, yo le he dicho siempre que ver cómo era como papá, como hermano, como hijo. Te dice mucho de la pareja que tienes y también cómo va a ser esa persona contigo de incondicional, de amorosa. Y por eso yo no dudé en decirle sí, en pasar el resto de mi vida con él, en luego querer tener hijos porque sabía que iba a tener un buen padre para mi hija. David también está a favor de familia numerosa. Sí. Es muy niñero. Es súper niñero. Siempre dice que era un equipo de fútbol, no sé si es broma, capaz es una broma, pero sí, en definitiva. Por eso también él siempre está tan involucrado en proyectos que tienen que ver con niños. O sea, primero él es súper divertido, empatiza súper bien y sensibiliza con ese tema. ¿Se acercan las navidades, cómo las vais a pasar? Pues no sé, no tenemos nada planificado, pero sí, son fechas para estar en familia. Familia Almería que se viene acá, nosotros nos vamos a Almería, también por parte de mi familia que a veces están viajando en esta época para estar todos juntos. Gracias a Dios mi mamá, mi hermano, que es mi núcleo más directo hasta aquí desde hace mucho tiempo y de hecho me hace muy feliz. Y también una abuela que me echa una mano, pero que... Benditos abuelos. Sí, total. Tengo como un asunto pendiente con la parte de la actuación, eso sí, y quizás sí me gustaría hacer algún proyecto más a nivel de tele, de actuación. Cuando el niño empiece el cole, quizás, a lo mejor, que ya por lo menos no tienes que estar con él constantemente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cuando, porque para el cole todavía falta. Para la guardería. Yo por lo menos sufro que de repente me dicen, sí, la guardería apenas tiene meses, un año. Entiendo que hay gente que las madres tienen que trabajar y no les queda otro remedio, pero si yo tengo la facilidad de poder estar con él, elegir mis horarios y más o menos manejarlo, pues siempre irá en pro de primero la familia.